Hola chicas, buenos días. Bueno, gracias a que tenemos un super analizador, que es nuestra novedad, y os vamos a ir contando poquito a poquito, según vaya sacando un ratito entre cliente y cliente, os voy haciendo vídeos y os les voy subiendo. Hoy os voy a contar un poquito la importancia de las protecciones solares. Realmente, si no vemos nuestra piel en profundidad y lo que hay en la dermis, realmente no vamos a saber qué nos hace un protector solar. Creemos que nos hemos echado una crema para hidratarnos y ya está, o igual no sabemos realmente la función que hace ese protector, la diferencia entre distintos protectores y según sus componentes el efecto que nos puede hacer. Os digo hoy simplemente dos cositas, y es que los protectores solares tienen que tener, lo ideal es que tengan filtro físico y filtro químico. El filtro físico es como que nos pondríamos un chubasquero que no nos deja pasar la luz del sol, y el filtro químico sí que nos deja pasar la luz del sol precisamente para sintetizar esa vitamina D, que sabéis que solo se sintetiza a través de la piel, que ningún alimento contiene vitamina D. Complementos alimenticios, como los que damos a los bebés cuando nacen, sí que tienen vitamina D, pero nosotros en nuestra alimentación no tenemos ningún alimento que nos aporte esa vitamina, sino que se absorbe y se sintetiza a través de la piel. Por eso los protectores solares sí que hay alguno con filtro solamente químico, vamos, perdón, físico, también le hay con solo químico, pero bueno, normalmente ahora siempre tienen que traer el químico y el físico, ese sería lo ideal para una protección total. Otra cosa que os voy a enseñar, por ejemplo, mismamente aquí, que todo lo que nos pone aquí, os voy a mostrar los resultados de distintas cremas. Aquí nos está diciendo que nos está protegiendo contra los rayos ultravioleta A, contra los rayos ultravioleta B, y que es un 50+. ¿Qué diferencia hay entre un 50 y un 50+. El 50+, lo que hace es que nos protege un 98%, mientras que un 50 nos protege un 96%. ¿Cuándo utilizaríamos un 50+,? Pues cuando nos vamos al Caribe, cuando nos vamos a la nieve, la luz del sol se refleja. Entonces, por ejemplo, hace un efecto de reflexión, ¿no? Entonces, viene la luz del sol, choca contra la nieve, hace ese efecto de reflexión y la luz del sol, los rayos solares nos dan en la cara. Por eso nos quemamos, no porque nos dé así la luz. Vamos, los rayos solares. Por supuesto, estamos a más altitud y está claro que cuanto más cerca estés del sol, los rayos son más dañinos. Pero, aparte de esa altitud, es porque la luz del sol da contra la nieve, sube y nos da en la cara. En ese caso, utilizamos un 50+. Una protección 100 no existe, ¿vale? Es como hay centímetros y pulgadas, pues la protección 100 es la nomenclatura, por ejemplo, de Australia, no es ilegal ponerlo, ¿vale? Pero que sepáis que no existe una protección 100, que en España es una protección 50 y en todo el mundo, 100 de Australia es 50 de España, ¿vale? Igual que centímetros y pulgadas, al final es la misma medida, pero con diferente nomenclatura. ¿Qué más cosas? Si, por ejemplo, nos pondría que tiene otros efectos, como anti-edad, anti-manchas, pues sería fenomenal, porque así no tenemos que utilizar una crema a mayores, aparte de la protección 50, y esta que tenemos nosotros, tiene protección 50 y aparte previene de manchas y de arrugas. Es decir, es una crema de tratamiento que a mayores tiene un protector 50. Bueno, si además nos pone que nos protege de los infrarrojos, pues fenomenal. Todo eso nos lo va a poner por aquí, ¿vale? Por delante o nos lo puede poner por detrás, pero siempre nos va a reflejar todo. Yo os voy a enseñar tres cremas, ¿vale? Nuestra crema de protección solar, que no tiene color, y otras dos cremas de protección solar, que sí que tenían color, que tenía yo por aquí. A mí no me gusta hablar de marcas, sabéis que tenemos nuestra propia cosmética, y a mí no me gusta decir de si una es mejor o otra es peor, tendrán diferentes componentes, pero una marca no es mejor que otra porque lo diga cualquiera, ¿vale? Eso nos lo dice el INCI, ¿vale? Todos los ingredientes. Nos va a decir si la crema tiene unas propiedades o tiene otras. Por eso he tapado los nombres, porque ni me interesa hacer publicidad, ni me interesa hablar mal de ninguna marca, ni nada. Simplemente nos vamos a ir a los filtros y mirar, o que vosotras veáis, lo que nos puede hacer cada crema. Entonces, os voy a hacer una prueba muy sencilla y muy curiosa, y es que me voy a echar un poquito de cada crema y vamos a ver, en el analizador que le tengo aquí ya preparado, vamos a ver qué nos dice, ¿vale? A ver qué protección nos protege más poniendo en la etiqueta lo mismo en las tres. La única diferencia es que dos son con color y la nuestra no tiene color. Estamos pendientes de a ver si hacemos una con color. Pero vamos allá, ¿vale? A ver qué nos dice. Yo tampoco lo he probado, así que yo me voy a sorprender también ahora. Esta pequeñita me la voy a poner aquí, ¿vale? Lo importante es, pues, protegerse la piel, ¿vale? Entonces, en el lado derecho hemos puesto esta pequeñita, que es una protección 50 con color. Sabéis que normalmente las protecciones cuando tienen color suelen ser más fluidas que si no la tienen, ¿vale? Si no la tienen, pues es más textura crema, más que crema de color. En el lado, en mi izquierdo, que en la imagen aparece el revés, vamos a poner esta otra, que también es de color. Bueno, he echado mucho, pero que para... para verlo... nos basta. Y, por ejemplo, en esta zona vamos a poner esta otra que no tiene color y es nuestra crema de protección. Como veis, da mogollón de sí que me conoce, sabe que yo no escatimo en echar productos, ¿vale? Que ande o no ande siempre que sobre. Entonces, bueno... A ver, toda crema con color siempre te va a manchar más que la que no tiene color. Bueno, un segundito, que voy a abrir la puerta y continuamos. Bueno, era la clienta que venía ahora. Bueno, podéis ver la cara que está unificada y más o menos por igual, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es hacerme el análisis. Os voy a dar un segundo a la pausa porque como estoy sola, pues no puedo hacerlo toda a la vez. Bueno, vais a flipar, ¿vale? Os puedo enseñar un poquito esta imagen, pero ahora vamos a verlo en profundidad.